El Organismo de Investigación Judicial realizó el levantamiento de los arrestos de una femenina. El hallazgo se produjo entre Finca 6 y Finca 8 en Palmar Sur de Osa durante el sábado. El grupo de vaquianos de la zona sur del país divisaron una especie de fosa donde estaba el cuerpo en un avanzado estado de descomposición. Se presume de que se trata de Emilce Soto, la mujer desaparecida en la zona desde marzo anterior. Las autoridades hicieron el levantamiento y en las próximas horas se realizarán los exámenes forenses correspondientes para corroborar si se trata de Soto. Si esos son los restos de mi hermana que casi que no tenemos duda, agradecemos mucho, mucho, mucho a Dios porque Él se glorifica, porque Él permite que esto sea así. O sea, las autoridades pueden hacer lo que quieran hacer y hasta donde pueden hacer, pero aquí el que tiene la última palabra sigue siendo Dios. Y confiamos que así sea, que esos huesos sean los de mi hermana, como le digo, para que ya. La familia de Emilce espera que los resultados estén positivos tras varias semanas de búsqueda. Tenemos esa fe y esa esperanza que realmente sean los huesitos de mi hermana. Para, como hemos dicho desde el principio, pasar esta página es cansado, es duro, es difícil, es angustiante. Pero hay una fortaleza muy grande en nosotros porque sabemos que Dios sigue teniendo el control y confiamos, y confiamos de verdad que así sea, que así sea, que sea mi hermana que está ahí. Y confiamos porque sabemos que las autoridades tienen que hacer varios exámenes muy, muy profundos en análisis a estos huesitos. Pero si es así, la gloria y la honra sean para Dios porque Él es el único que ha guiado a las personas, bueno, a mucha gente que ha estado trabajando y esforzándose y ayudándonos y recalcamos. La hermana de Emilce fue contundente que espera que este caso llegue hasta las últimas instancias. El fin realmente que merece esta investigación, este caso de mi hermana Emilce Soto Jiménez, que las autoridades realmente le tomen la importancia porque estamos a la vista de alguien que ha hecho mucho daño a la sociedad y está haciendo daño y si no toman cartas, como dicen en el asunto, va a seguir haciendo daño, ¿verdad? Así que de verdad tiene que ahora que mi hermana, que primero Dios, volvemos y recalcamos que sea ella, que las autoridades realmente hagan lo que tienen que hacer como institución, como autoridades de esta nación, que realmente hagan las cosas como tienen que hacer. En las próximas horas se conocería el resultado de la autopsia para determinar si los arrestos encontrados el sábado en Palmar Sur corresponden a Emilce Soto.